En apoyo a la economía familiar, el gobierno de San Luis Potosí, a través de la Secretaría de Finanzas de la CEFIM, informó que el costo del pago de control vehicular 2023 no tiene variación en comparación con el año pasado, hasta el mes de febrero en el que será actualizado el costo de la UMA a nivel nacional, adicional a que se establecieron beneficios en distintos conceptos. La dependencia invitó a la población a que realicen el pago de control vehicular 2023 en los meses de enero, febrero y marzo, sin multas ni recargos. En el concepto de canje anual de los ejercicios 2018 a 2022 se aplicará el 100% de descuentos en multas y en alta de vehículos nuevos, también el 100% de descuentos en multas y para las y los contribuyentes de la tercera edad se aplica el descuento del 50%. La Secretaría de Finanzas precisó que si un contribuyente realizó sus pagos del año 2022 y aún no cuenta con sus placas, debe acudir a una de las oficinas recaudadoras en donde deberá pagar su refrendo anual 2023 para obtener sus placas gratuitas y holograma. Si actualizó sus pagos al año 2022 y ya cuenta con sus placas nuevas, podrá realizar el pago del refrendo anual 2023 a través de pago en línea, en la aplicación móvil SLP Finanzas, en centros electrónicos o en oficinas recaudadoras. Una vez realizado su pago, se tendrá que dirigir a una oficina recaudadora presentando una copia de la nueva tarjeta de circulación y recibo de pago impreso para obtener su holograma. Si acude un familiar, deberá dejar copia de su INE vigente. Si el pago para el refrendo 2023 se realizó en instituciones bancarias, ahí mismo podrá obtener su holograma 2023. Para Noticieros CableRB, Ana Ramos.